Música Las personas que trabajan en ella. Música Las personas que trabajan en ella. Sino fue creciendo en solidaridad. Y por eso, desde que pudo integrar al resto de personas con otro tipo de discapacidades, o al revés, mejor dicho, con otro tipo de capacidades, es cuando se convirtió en ese imperio, en ese imperio de solidaridad que hoy es la ONCE y la Fundación ONCE. Creo que ese acoger a todos, ese posibilitar, dar posibilidades a todos, es lo que le hace esa gran marca. Lo han definido muy bien los presidentes o responsables de grandes corporaciones con el término de… Poco hay que explicar. Cuando se dice ONCE, todo el mundo sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Hoy le añadimos este término, le añadimos ilusión y unión, pero ONCE en sí ya es el ejemplo de esa marca que, además, nos hace ser alguien importante en el resto del mundo. Y me gusta mucho cuando se ve qué compartimos con la ONCE, las administraciones. Me decía el presidente que en Castilla y León hemos hecho los deberes y es cierto que los hemos hecho, con mayor o menor acierto, con luces y con sombras, pero siempre con un compromiso muy claro por la integración de personas con discapacidad. Y por eso decía que compartimos, las administraciones también tenemos nuestras obligaciones y con la ONCE en particular compartimos esos tres pilares que es nuestra forma de actuar. En primer lugar, hay que dar servicios, hay que dar servicios a las personas con discapacidad, entra en nuestros principios. En segundo lugar, también hay que solidarizarse y abrir a todo el mundo. Es decir, nosotros no podemos hacer en ningún momento especificidades, sino que tiene que ser la propia integración de todas. Y en tercer lugar, creemos en la integración de muchas formas, pero hay una fundamental que es el empleo. También se ha dicho aquí, lo comentaba Alberto Durán, es cierto que en este momento el empleo sigue siendo todavía un gran problema. De hecho, como responsable de la Consejería de Empleo, pues qué les voy a decir, todavía no nos sentimos satisfechos. Pero sabemos que vamos avanzando y lo que no podemos es dejar de ir avanzando o avanzar unos más que otros. La integración de las personas con discapacidad tiene que ir en el conjunto de la integración de todas las personas. Por tanto, si las cifras de desempleo en este momento van mejorando, tiene que ser porque mejoren del conjunto de la sociedad. Si no, algo estaremos haciendo mal. Decía el presidente Herrera cuando le recibió el premio de la solidaridad de la ONCE por la red de protección a las personas y a las familias. Decía que a la ONCE la llevamos todos en el corazón. Y digo, pues pocas cosas se pueden decir más bonitas. Y quiero, pues en este momento, reiterar lo que es el compromiso de nuestra comunidad autónoma. Nosotros somos una comunidad autónoma que creemos profundamente en la sociedad. No creemos que las administraciones públicas tengamos más obligación ni menos que allanar el camino a la sociedad. Y sabemos que de esa forma se llega. Por eso, nuestra forma de trabajar es directa y, sobre todo, quitando barreras, facilitando la accesibilidad y poniendo muchas, muchas medidas, unas diferentes a otras. Porque aquí no hay una solución única, hay un conjunto de soluciones. Y cuando hablamos del empleo de las personas con discapacidad, tenemos que empezar por la formación, favorecer la formación de nuestros niños y niñas con alguna discapacidad. Ese camino de la educación no se puede perder. En segundo lugar, tenemos que hablar del empleo en la empresa ordinaria. Ese tiene que ser el gran objetivo. El Centro Especial de Empleo tiene que existir, pero el ideal siempre es la empresa ordinaria. Y ahí tenemos que trabajar en sensibilización. Querido Fran, lo sabes perfectamente, lo hemos hablado hace muy poquito en la reunión con el CERMI. Todavía tenemos que hacer lo que han dicho hoy muchos representantes de las empresas. Es decir, que una vez que conocen a las personas con discapacidad, saben que son personas con más capacidades. En esa tarea de sensibilización todavía tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir apostando por el apoyo a los Centros Especiales de Empleo, tanto en la parte de financiación como en la ayuda para adaptar los puestos de trabajo. Nuestras tareas tienen que ser múltiples. Reservar contratos para Centros Especiales de Empleo. Dentro de la contratación pública de Castilla y León, el 6,5% están reservados. Tenemos que reservar, aumentar nuestras plazas reservadas a ellos. Y, como digo, saber siempre modificar y actuar en función de las medidas. Nadie se puede quedar quieto. La vida y el talento, también lo ha dicho alguno hoy por aquí, el talento es adaptarse, es la capacidad de inteligencia. Por eso, a las medidas que tenemos ahora añadiremos las que sean necesarias. Pero proyectos como este lo tienen que tener a todos a su lado. A nosotros, porque es nuestra obligación a la Administración Pública. Pero a todos los demás, a los representantes del tercer sector, a los empresarios que he visto por aquí, a todos nos tienen que decir lo mismo. Este es el camino para hacer una mejor sociedad. Y no por las personas que tienen discapacidad, sino por todos nosotros que tenemos ya hoy nuestras discapacidades. Pero que es un mundo que, desde luego, no solo no nos es ajeno, sino que es el mundo en el que vivimos. Por tanto, gracias, presidente de la ONCE. Gracias, Miguel, por permitirme hoy compartir este rato. Gracias a todos los que habéis hecho posible este proyecto. Y, desde luego, que en este camino es, como decía, la retribución emocional que decía. Bueno, pues esa retribución emocional la tenemos todos, pero os la debemos a vosotros. Muchas gracias.